youtuberos en plena noche en esta imagen aparece un fantasma y las personas que se encuentran en la ciudad se ponen histérica mientras el fantasma va pasando muy cerca de ellos y crear este efecto es muy fácil de hacer usando la línea de tiempo de photoshop ahora para crear este efecto lo que tenemos que hacer es crear un lienzo presionamos nuevo aparece esta pestaña y en anchura ponemos 800 y en altura ponemos 500 para este ejemplo nos aseguramos que aparezca la pestaña transparente damos un clic en abrir y hemos creado un lienzo para nuestro proyecto ahora para poner estas imágenes dentro de photoshop presionamos sobre la pestaña archivo abrir ahora buscamos y destacamos las imágenes damos un clic en abrir y aparecen en la barra de herramienta de photoshop ahora presionamos sobre la imagen que tiene la ciudad damos un clic sobre la herramienta marco rectangular destacamos la imagen ahora presionamos sobre edición y copiamos la imagen vamos a la imagen creemos creado antes damos un clic en edición y pegamos la imagen que es más grande que el lienzo principal y con la herramienta mover la imagen la ponemos desde la derecha a la izquierda las líneas moradas nos indican que debajo de esta zona tenemos parte de la imagen ahora sobre esta imagen vamos a agregar a estas personas que se ven asustadas presionamos sobre la herramienta marco rectangular destacamos la imagen vamos a edición y copiamos la imagen ahora vamos a la imagen principal damos un clic en edición y pegamos a las personas que aparecen aparecen asustadas y las ponemos en este lugar ahora sobre esta misma imagen vamos a añadir a este fantasma presionamos sobre la herramienta marco rectangular destacamos al fantasma damos un clic en edición y copiamos al fantasma ahora vamos a la imagen principal damos un clic en edición y pegamos al fantasma ahora vamos a reducir al fantasma presionamos sobre edición damos un clic sobre la herramienta transformación libre aparecen estos puntos de recorte sobre la imagen que nos permiten reducir y girar al fantasma y lo ponemos en este lugar y para quitar estos puntos de recorte presionamos sobre esta palomita y desaparecen y en la ventana capa dejamos en primer lugar a las personas en segundo lugar al fantasma y al paisaje lo dejamos a tercer lugar o de fondo a la imagen de las personas asustadas las vamos a reducir y las vamos a dejar en este lugar ahora para dar movimiento a las imágenes presionamos sobre ventana buscamos y damos un clic sobre línea de tiempo y aparece debajo de photoshop presionamos sobre la pestaña crear línea de tiempo de vídeo y cada imagen aparece en una línea de tiempo no le tema la línea de tiempo ya que es muy fácil de usar estando el cursor en el inicio hacemos clic sobre la línea de tiempo del paisaje nocturno damos un clic sobre esta pestaña aparece en tres opciones y para este ejemplo presionamos en posición aparece este fotograma en forma de diamante amarillo y también aparece al inicio de esta línea de tiempo ahora el cursor lo desplazamos hasta el final presionamos sobre fotograma que también nos muestra aquí y con la herramienta mover la imagen la movemos al sentido contrario ahora el cursor lo ponemos al inicio pulsamos en reproducir y vemos que la imagen se mueve de izquierda a derecha nuevamente al estar el cursor en el inicio hacemos clic sobre la línea de tiempo de las personas asustadas damos un clic sobre esta pestaña y nuevamente presionamos en posición aparece el primer fotograma en forma de diamante amarillo y también se muestra al inicio de esta línea de tiempo de las personas asustadas ahora el cursor lo ponemos al final presionamos sobre fotograma y también aparece donde tenemos el cursor y con la herramienta mover a las personas asustadas las deslizamos al sentido contrario ahora el cursor lo llevamos al inicio pulsamos en reproducir y vemos que ahora tenemos dos imágenes en movimiento ahora vamos a poner en movimiento al fantasma que se encuentre en este lugar estando el cursor en el inicio hacemos clic sobre la línea de tiempo que corresponde al fantasma damos un clic sobre esta pestaña y presionamos en la pestaña posición aparece el fotograma amarillo y también el fotograma amarillo aparece al inicio de la línea de tiempo del fantasma ahora el cursor lo desplazamos hasta el final presionamos sobre fotograma que también lo muestra aquí y con la herramienta mover al fantasma lo movemos al sentido contrario ahora el cursor lo ponemos al inicio pulsamos en reproducir y vemos que ahora tenemos tres imágenes en movimiento ahora si deseamos que el fantasma en este lugar aparezca al lado de las personas asustadas estando el cursor aquí damos un clic sobre fotograma de movimiento que también aparece aquí y al fantasma lo ponemos en este lugar ahora el cursor lo avanzamos hasta aquí para que siga detrás de las personas asustadas damos un clic sobre el fotograma de movimiento que también aparece aquí y al fantasma lo ponemos en este lugar ahora el cursor lo ponemos al inicio pulsamos en reproducir y vemos que ahora tenemos las tres imágenes en movimiento para guardar la imagen en movimiento damos un clic en archivo guardar como y en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen en movimiento editada y en tipo elegimos la opción gif para que la imagen mantenga el movimiento continuo damos un clic en guardar y en la ventana que aparece ahora presionamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado y en movimiento como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes en movimiento con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo poner el diablo en los ojos de una mujer con photoshop y este link para aprender cómo se hace una esfera de cristal con photoshop y este link para aprender cómo escribir alrededor de una imagen con photoshop